Ya de vuelta en la campaña electoral, después de su propia enfermedad, Donald Trump trata de recuperar sus opciones para la reelección. En el primero de varios eventos políticos esta semana, Trump arrojó mascarillas desde el escenario. Después de una separación de 10 días de sus incondicionales, parece que la ausencia reavivó el cariño de muchos. Lo bueno es que pasé por eso y ahora dicen que soy inmune. Me siento tan fuerte que bajaría y los besaría a todos. No desechó la idea, pero Trump se esforzó también en disipar el miedo de la multitud a un posible contagio con el virus. Y le dije a mi gente, vamos a llevar lo que sea que me hayan dado y lo vamos a distribuir en los hospitales. Todo el mundo va a tener acceso a esta maldita medicina. Un Trump ostensiblemente revitalizado concluyó el meeting bailando con la multitud, en un tono que choca con un país en crisis. El contraste con el candidato demócrata Joe Biden no podría haber sido mayor. Biden visitó otro de los estados más disputados. En uno de varios eventos donde se respetó la distancia social en Ohio atacó la gestión de la pandemia por parte de Trump. Ven a la gente en la cima mejor que nunca, mientras se preguntan, ¿quién se preocupa por mí? Así es la presidencia de Donald Trump, 215.000 muertos por COVID. Los expertos dicen que es probable que mueran otras 200.000 personas en los próximos meses a menos que hagamos algo serio. Él solo se está preocupando por una cosa, los mercados bursátiles. Se niega a seguir la ciencia. Se estima que solo con usar estas mascarillas en todo el país salvaríamos más de 100.000 vidas hasta fin de año. Biden se dirige ahora a Florida. Con las elecciones dentro de solo tres semanas, ambas campañas están haciendo los máximos esfuerzos.